Hola amigos de Proyecto Central, Página Negra, Revista Rayas, yo soy Yonadav Cabrera y me encuentro en el distribuidor Vial Juárez Cerdán, donde pues hoy el gobernador Miguel Barbosa anunció o dio a conocer que se está generando pues una falla estructural en la ciclovía que construyó el gobernador Rafael Moreno Valle en 2016, esta falla estructural pues consiste en que pues prácticamente una columna empieza a colapsar, se le empieza a desprender el cemento y ya se empiezan a ver las varillas, lo que nos comentan los expertos es que estas varillas pueden ocasionar pues que se venga abajo toda la estructura porque pierden todas sus propiedades de resistencia y de fortaleza para sostener el peso de la ciclovía hermanos Juárez, perdón del distribuidor y de la ciclovía hermanos Cerdán, ustedes pueden observar como ya está desprendiéndose el cemento o el concreto que cubre la varilla, que cubre pues toda esta columna que sostiene el peso de, que sostiene el peso de la ciclovía hermanos Cerdán que construyó el gobernador Rafael Moreno Valle en 2016. Esta ciclovía está considerada como la más cara del país, tiene una longitud de 7 kilómetros y su precio, su inversión fue de más de 300 millones de pesos, imagínense 300 millones de pesos y ya empieza a producir pues fallas que como lo dijo hoy el gobernador Miguel Barbosa en su rueda de prensa puede ocasionar un accidente más grave porque se puede venir abajo toda la estructura, se puede venir abajo toda esta parte de la ciclovía hermanos Cerdán que está a la altura o que empieza desde el bulevar Atlisco y que se sigue todo el bulevar hermanos Cerdán. Como podemos ver en las imágenes pues ya el recubrimiento y el concreto que tiene que rodear y que tiene que cubrir pues la parte interna de la columna se ha desprendido, ya se ha venido abajo y se puede observar las varillas y además las varillas ya muestran demasiado óxido, ¿qué es lo que hace el óxido? Pues que empieza a corroer el acero, que empieza a corroer pues el metal con el que están hechas las varillas y de esta forma las varillas se empiezan a emblandecer y empiezan a perder sus propiedades pues de resistencia y de fuerza para cargar todo este peso, pero este no es el único problema, como ustedes pueden observar y ahorita como nos mostrará nuestra gran amiga Viridiana Lozano, ya toda la ciclovía hermanos Cerdán está mostrando óxido en toda la estructura del metal, ya está bastante oxidada, se ve que no le han dado mantenimiento o que nunca le dieron mantenimiento a pesar de que la ciclovía pues es prácticamente nueva, porque fue inaugurada en 2017, a inicios de 2017, entonces tiene 17, 18, 19, 20, tiene cuatro años la ciclovía y ya está presentando estas fallas que como lo dijo el gobernador Miguel Barbosa para los amigos que se están conectando a la transmisión, lo dijo el gobernador Miguel Barbosa hoy por la mañana, de no atenderse rápido, de no dársele rápido mantenimiento a esta falla, se puede venir abajo, toda la estructura puede colapsar y entonces implicaría un riesgo para los transeúntes, pero además para los automóviles que circulan abajo de toda esta estructura, que circulan por el paso a desnivel hermanos Cerdán. Les recuerdo que esta ciclovía es la más cara del país, su inversión rebasó los 300 millones de pesos, su longitud es de 7 kilómetros y fue inaugurada en 2017 y cuya construcción inició en 2016, como ustedes pueden ver, pues nuevamente les mostramos las imágenes, ya las varillas están expuestas y además por la lluvia y el sol se les está generando bastante óxido y este óxido hace que pierdan sus propiedades de construcción, de resistencia, de fortaleza, lo que las debilita y eso puede provocar que se colapse si no se atiende de manera inmediata, pues y si no se le da mantenimiento de manera inmediata. El gobernador Miguel Barbosa decía que es una falla estructural, amiga Viridiana Lozano, camarógrafa. Aquí estamos transmitiendo para Periódico Central desde la ciclopista del distribuidor Juárez Cerdán. Para que se den una idea, aquí está, digamos, la prolongación de la Avenida Reforma y si ustedes recuerdan, pues acá precisamente inicia esta ciclopista que después recorre toda la Hermano Cerdán. Como les decía, Jona tuvo un precio, un costo, nos costó a los poblanos casi 300 millones de pesos, 271 millones de pesos. Se construyó en la época de Rafael Moreno Valle y miren, la verdad es que nosotros llegábamos y veíamos pues que solamente se está, digamos, pues se está resquebrajando esta columna que lo sostiene, pero ya consultamos y en la mañana también lo decía el gobernador de Puebla, la AECOP hace un estudio y pues ve que esto sí pudiera ser grave si no se le da mantenimiento de forma inmediata porque en cuanto se empieza a oxidar, pues ya no tiene el suficiente fortaleza para sostener el peso de la ciclopista. Les decíamos, pues es la ciclopista más cara del país, costó 271 millones de pesos y tiene nada más 7.5 kilómetros. Si ustedes hacen la cuenta por kilómetro, pues es bastante, bastante cara. Y como les decía, Jona, pues no solamente es eso, también vemos la estructura de metal que está bastante, bastante oxidada. Vean el óxido también aquí arriba. No sé si lo alcancen a ver porque estamos a contraluz, pero también tiene óxido arriba. Y nosotros en Periódico Central también en su momento publicamos que pues a los 10 meses de haber sido inaugurada ya presentaba grietas, digamos, en la plancha donde corren o donde pasan los transeúntes. El gobernador de Puebla, miren, ahí a lo lejos, si pueden ver esa estructura, a ver si lo puedo acercar un poquito. Ahí. Vean todo el óxido también que ya tiene esa estructura. Está completamente oxidada. Pero lo que refiere el gobernador es que si no se le da atención inmediata, vean el óxido. Si no se le da atención inmediata, pues puede colapsar. Entonces, pues ya van a empezar los trabajos para evitar el colapso. El daño más grave para los que se acaban de conectar es ese. No se ha impedido el paso de transeúntes ni de automóviles. Todavía están a tiempo de hacer la inversión. No han dicho cuánto va a costar, pero pues se tendrá que pagar para hacer esta inversión. También vemos que esta ciclopista la sostiene aquí, se sostiene aquí todo este círculo, ¿no? Así es. Pues realmente ya toda la ciclovía y más bien la estructura que sostiene la ciclovía pues muestra óxido. Ya le hace falta mantenimiento. Se ve que ni siquiera le han dado una pintadita. Y lo más grave, pues son estas fallas estructurales, estas fallas en las columnas, porque finalmente son las que sostienen todo el peso de la ciclovía. Y lo que decía el gobernador, y hacía mucho énfasis en eso, es que puede ocasionar algún accidente mayor, que colapse y que obviamente pues dañe a los transeúntes, así como pues a los automóviles que pasan por abajo de la ciclovía en el paso a desnivel del distribuidor vial Juárez Cerdán, amiga Viridiana. Pues ahí está, ahí está, estamos haciendo esta transmisión. En periódico central punto MX podrán revisar ya una galería de fotografías a detalle. Tenemos fotografías del estado actual de la ciclopista, tenemos las fotografías de cuando se construyó la ciclopista con Rafael Moreno Valle en el dos mil diecisiete, los datos de cuánto costó la empresa encargada. El gobernador también dijo que va a revisar con la empresa y hasta cuántos alcances podría tener el daño estructural y quién pues se va a hacer cargo de pagarlo. Y también tenemos fotografías de pues cuando se construyó en su momento el distribuidor. Lo que entendemos y estamos a la espera del dictamen oficial es que bueno pues no, el peso tal vez no fue calculado pues correctamente para ver qué nos dicen, si pueden ser calificados como vicios por parte de la empresa. Para los que se conectaron tarde les damos una última toma del daño estructural que hay, el posible daño estructural que hay aquí en la ciclopista del distribuidor hermano Cerdán y bueno pues el gobernador estará informando cuánto va a costar reparar este este daño y si va a haber alguna denuncia o qué se va a hacer con la empresa que construyó que fue la ciclopista más cara del país doscientos setenta y un millones de pesos por siete punto cinco kilómetros. Pues ahí está Yona. Pues muchas gracias amigos de periódico central de Página Negra de Revista Rayas por seguir esta transmisión y les estaremos informando todo lo que suceda con respecto a esta ciclovía. Gracias a todos por conectarse y suscríbanse a Facebook y a nuestro canal de YouTube para más transmisiones sobre pues lo que está sucediendo en Puebla. ¡Gracias!